Para empeñarlos, Yenane Villanueva desde San José, Costa Rica, nos dice por qué estas casas de empeño, en algunos casos, son como salvavidas en particular para algunas mujeres. Ana Celieti y Odili Pórez hacen fila en un banco para empeñar joyas después de que diciembre golpeara sus finanzas. Me sacan mucho apuro, porque por si se los roban, aquí está guardado, entonces ya uno no puede andar oro ni nada, y uno está... Ay, pobre, eso es lo que tenemos, y aquí es más barato. En la calle abundan las casas de empeño y compraventas, pero como ha sido tradición en la familia Forrester, durante los últimos 40 años, ellas recurren al único banco del Estado que recibe oro y diamantes, como garantía de créditos personales, y donde, dicen, les cobran hasta la tercera parte del interés de compraventas privadas. Cuando a veces necesita una, una hermana, ponemos todas las joyas, entre todas las recogemos, y entre todas para ayudarnos, así, para ayudarle a la hermana que necesita, y así. ¿Y luego la recuperan? Y después, luego, vamos pasando entre todas y después, este, las recuperamos. Enero y febrero están entre los meses con más clientes. La entrada a clases de los niños, las que menos tienen, por ejemplo. Algunas que tal vez tienen un poco más, periodos de vacaciones, en donde quizás están esperando algún dinero, y no tienen dinero para ir, digamos, un fin de semana a vacacionar, pues entonces también lo hacen. Y, finalmente, hay necesidades urgentes muy imprevistas. Alguien en la familia se enfermó, el jefe de familia o ella misma se quedó sin trabajo. Poros agrega que el 65% de los clientes del servicio en este banco son mujeres, principalmente amas de casa, que al no tener un ingreso estable, no califican para otro tipo de préstamos. O hay algunas pequeñas empresarias o microempresarias que hoy no son sujetas de crédito en la banca tradicional, y que a través de sus joyas pueden obtener capital de trabajo. Los plazos de los empeños aquí son de seis meses sin cuota fija, o de uno a cinco años, pero con cuota fija. Al recibir la pieza se valora de acuerdo con la cantidad de quilates, y si tiene diamantes, el número y la calidad. En compraventas como PrestaMás, la gama de artículos que llega es más amplia. Se empeñan hasta instrumentos musicales y bicicletas. Oro, electrodomésticos, casi de todo recibimos nosotros. Herramientas sí, también traen, pero las recuperan más rápido. El oro es lo que más manejamos nosotros. Así como en otras compraventas privadas, el artículo que no puede recuperar el cliente, se pone a la venta. Pero en el Banco Popular, según explicó su gerente, también se hace una subasta al mes abierta a todo tipo de público. En ambos lugares aseguran que la mayor parte de los clientes recuperan lo que empeñaron. Para CNN, Yenani Villanueva, San José, Costa Rica. Bueno, pero algunos televidentes nos están contando sus experiencias en relación con este tema en Facebook. Por ejemplo, María Eugenia Herrera Villanueva opina. Ella dice, fue peor el remedio que la enfermedad. Es increíble lo que puede un hacer cuando tiene necesidad. Pensamos que abriendo un hueco podemos cerrar otro. Para mí fue una experiencia horrible. Carlos Felipe Rodríguez dice, hace poco un familiar se dio que en un apuro y tuvo que empeñar dos pulseras de oro. Cuando me dijo lo que tuvo que pagar de intereses, le dije que le habría prestado mi tarjeta de crédito para salir de su urgencia. Estas casas, opina Carlos Felipe, cobran tasas de interés muy altas. Realmente usureras que muchas veces impiden que la gente recupere su patrimonio. Son algunas de las opiniones de acuerdo a la experiencia que cada persona ha vivido con esta situación de empeñar sus artículos. En algunos casos hasta electrodomésticos, no solo joyas. Bueno, vamos a hablar ahora de salud.